Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal de TNG Racing Team Yo soy José T y os traigo un nuevo vídeo como cada semana, como cada lunes sobre las diarias hoy estamos con el 911 de grupo 3 con nuestro Porsche, parece que últimamente Gran Turismo le está gustando Porsche, así que nada como siempre, vamos a ir con la vuelta guía, ¿vale? y luego os dejo la vuelta sin ningún corte Vale gente, estamos aquí ya con la vuelta guía, ¿vale? estamos en Laguna Seca que se me ha olvidado decirlo antes, ¿vale? la última curva, vamos a salir en segunda ¿vale? y vamos a salir a tope sin ningún problema, que el coche no no pasa nada, ¿vale? no pasa nada, vamos a cambiarle a tope, ¿vale? hasta el corte, para que corra lo máximo posible el coche y la primera frenada va a ser entre el final del piano, ¿vale? o el final de la grava que tenemos a la derecha y el número 3 que tenemos aquí, ¿vale? más o menos por la mitad entre esas dos cosas, ¿vale? vamos a llegar en quinta vamos a bajar cuarta, tercera, segunda y aquí primera vamos a bajar poco a poco, ¿vale? vamos a meter primera y luego vamos a meter segunda para salir a fondo que no hay problema, ¿vale? siguiente referencia vamos a frenar en el 2 vamos a frenar un poco solo, ¿vale? como estáis viendo más o menos mitad de pedazo, ¿vale? frenamos un poco, ¿vale? y vamos a llegar en tercera vamos a meter segunda vamos a meter el coche en la curva y salir a fondo que el coche sale perfecto siguiente referencia en el 1 aquí vamos a pisar el freno el pistón y volvemos otra vez dejamos correr el coche, ¿vale? tercera, ¿vale? aprovechamos toda la pista aprovechamos los dos pianos tanto el de dentro como el de fuera, ¿vale? aquí vamos a llegar en cuarta, ¿vale? y aquí cuando pasemos el 3 que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? justo cuando no lo veamos vamos a frenar, ¿vale? frenamos por aquí cuarta tercera y segunda vamos a aprovechar siempre toda la pista que lo damos, ¿vale? y otra vez que salimos a fondo con este coche aquí lo mismo vamos a llegar en cuarta, ¿vale? pisamos el freno justo en el 2 vamos a bajar a la tercera y nos tiramos la curva, ¿vale? tenemos que tener cuidado con la salchicha, ¿vale? porque si la cogemos un poco el coche no echa para afuera y vamos a perder ahí la vuelta así que hay que tener un poco de cuidado y aquí vamos a llegar por aquí, ¿vale? y justo aquí justo donde desparra el coche vamos a frenar, ¿vale? un pelín antes del número 3, ¿vale? vamos a frenar por aquí coge un poco de asfalto y sin tocar la grava, ¿vale? y aquí vamos a bajar hasta primero para que rote el coche y vamos a salir en segunda la trazada es más o menos por aquí, ¿vale? ahora es la vuelta completa lo vais a ver bien aquí está en tercera y aquí vamos a dejar correr el coche si necesitáis tocar un poco el freno pues lo tocáis, ¿vale? pero lo suyo es dejar correr mucho el coche y vamos a aprovechar la pista cuarta de aquí justo cuando empiece el 2 ¿vale? tocamos un poco el freno, ¿vale? y dejamos correr el coche vamos a llegar en cuarta bajamos a tercera aprovechamos toda la pista, ¿vale? aprovechamos este piano y por último en el número 3 un pelín antes aconsejo un pelín antes porque yo en la vuelta que he hecho ¿vale? he frenado justo en el 3 y me he ido un pelín largo así que justo un pelín antes del 3, ¿vale? pues vamos a frenar ¿vale? vamos a bajar hasta primera ¿vale? para que rote el coche y salimos en segunda aprovechamos la pista entera ¿vale? y hasta aquí la vuelta guía así que nada como siempre gente dale like suscribir al canal de TG Racing Team y hoy a partir de las 10 menos cuarto ¿vale? en el canal de TG Racing Team en Twitch vamos a correr la segunda final de la Infinity G Series que voy a correr yo con otro compañero ya lo veréis con un coche que no se puede decir ¿vale? así que nada os esperamos allí y darle apoyo nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.